no tengo nada vamos a aprovechar ahora ¡eh! ¡eh! ¿qué hacías? ¡oh! ¡qué refresco, loco! me quedé, me quedé pendejo se queda un pendejo ¡no! ¡eh! ¿tú qué haces? no te habías caído cómete la pinche manzana ¡quédate, quédate, quédate! ¡ay! ¡no tengo espada buena! pero él no anda equipado ¡ah! ¡ah! ¡perfecto! ¡hostias! ¡jajaja! ¡loco! ¿yo no me he hecho jugada? ¡ah! ¡pantalones! ¡perfecto! ¡ah! ¡ya tenía pantalones! ¡estoy imbécil! ¡vamooos! falta uno y ya lo estoy viendo ¡joder! ¡joder! ¡vale! ¡jajaja! ¡lo maté con la mirada! ¡otra victoria! ¡anotada! miradas decimos, vamos a aprovechar que hay la feca vamos a quedarnos con sus cosas ¡vente para acá! ¡no te caigas, por favor! ¡no te caigas! ¡ah! ¡vale, perfecto! ¡eh! ¡ay, cabrón! ¡ay! ¡gracias por tus cosas! ¡ay, cabrón! ¡me sacó un pedo del tipo! ¡ay! casi me iba a caer yo por aquí el otro lado ok, aprovechamos ok, tenemos arco, ¿verdad? no tenemos huevitos bueno, con la mirada tranquilos, no tenemos arco, no tenemos digo, sí, sí tenemos arco mi culpa, no tenemos flechas pero tenemos la mirada asesina este... podemos aprovechar ahora ¿por qué ya que está construyendo doble? te va toda la mía, loco y el otro le está fallando y te lo tiene con más 5 euros que le está fallando los huevos la party, digamos, a la gente humilde como nosotros solo puede... solo puede... ya que la gente está construyendo ¡ay! ¿qué haces? ¿qué haces? es que digo que la gente está enferma ¿vieron eso? hace 5 años la gente no era así vale, vete, vete, vete perfecto, vete, vete pero no, sí, sí, sí no, igual o sea, si fue por un momento ya tranqui menos que... ¡ay, cabrón! ¿por qué hay tanta gente aquí? ¡ay, Dios! no, ya pendejos por acá amigo, déjame construir no sé si gasté esta enderpearl ¡oh! o mejor tú te la gastas ¡perfecto! tiene miedo, tiene miedo tiene caña, tiene caña tiene caña listo, tengo cosas para lanzar, ¿vale? vamos a echarlo para atrás un poquitito aprovechamos ahora aguanta, aguanta ¡dale, dale, dale! ¡buena, buena! aprovechamos ahora nosotros ¡no! es bueno, es bueno pero qué bueno que tenemos armadura ese se está construyendo vamos a aprovechar nosotros ¡hey, pelín! ese que quiere hacer ¡eh, je! creo que no te vi te hacía de loco, ¿verdad? pero... hoy ya terminaron la lucha ok si ya terminó la lucha ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no, no! ese tiene la skin de maestra ¡ay, claro! ¡soy fan, soy fan! no sé si lo hice bien no sé si lo hice bien ¡no, no, no! ¡no, no! ¡no, no! ¡ay, cabrón! por lo menos te vas conmigo ¡te vas conmigo! ¡eh, pa' qué! ¡qué leches! vamos, de una dale rompe, rompe o salta rompe o salta lo que sea ¡no mames! toma bloque bueno o rompele yo distraigo yo distraigo yo distraigo dale rompe, rompe, rompe aquí yo tanqueo, yo tanqueo dale, rompele, rompe rompele no veo que está roto rompele lo rompiste, ¿verdad? vale, lo rompiste vale, buenísima buenísima, buenísima ah, no, era Thiago ah, no, vino otro más buena buena vamos a construir vamos, compa sígueme mira cómo construyo Ah, ya me cansé Dale, dale, síguele, síguele No, 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 compa, no, no A ver, ¿qué hizo mi compa? Ponte la TNT No, pero no aquí ¿Vieron qué falso? No, porque no se puso la TNT al costado Pero, pero Aunque este es un buen compa, la verdad Aprovechamos, dale, dale, dale Dale, 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 dale Simeo Dale, dale Está poniendo mucha TNT, ¿verdad? Vamos a matarlo antes que lo ponga Antes que lo incendia ¡Ferra, cuánto quita! ¡Compas, pégale! ¡Compele! ¿Por qué le estás pegando con el hache? ¿Sabes que el hache no le hace nada? Creo yo, por lo menos es un hache con poder Dale, pégale, pégale, pégale ¡Me asáquale, me asáquale! ¿Cómo sobrevive tanto? ¿Pero cómo estás sobreviviendo? Quiero su... ¿Pero qué pedo con ese guato? ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale! ¡No le dejé respirar! ¿Dónde se fue? Lo mandé a volar No tengo nada... ¡Ay, carajo! ¡Ay, casi! ¡Vamos a tirarlo! ¡Vamos a tirarlo! ¡Pompa! ¡A la verga! ¡Sí, que se concentra tú! ¡Cómete a la manzana! ¡Cómete a la manzana! ¡Vale! ¡Pero qué tiene! ¡No, me va a matar! ¡Compa, compa, compa, compa! ¡Compa! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Buena! ¡Ay! ¿Por qué lo mandé a volar para arriba? ¡Eh, compa! ¡Busca algo para pegarle! ¡Voy a buscarle! ¡Listo! ¡No se pudo, no se pudo! ¿Cuántas manzanas tiene? ¡Eh, aprovechamos el gris! ¡Aprovechamos el gris! ¡Eh! ¡Aprovechamos, aprovechamos, aprovechamos! ¡Aprovechamos, vente! ¡Ay, ya sé! ¡Inteligente, inteligente! ¡Se fue para arriba! ¡Compa! ¡Compa! ¡Es que... Es que no hay para... ¡O sea, listo! ¿Qué pedo nos lanzó? ¡Protección 1! ¡Protección 1! ¡Es la misma cosa! ¡Agudeza! ¡Vale, perfecto! ¡Ya tenemos espada cheta! ¡Ahora sí! ¡Manzanas! ¡Protección 2! ¡Mi compa está peleando, ¿verdad? ¡No, no! ¡Compa, aguanta! ¿Lo mató? ¡No! ¡Es el último que queda! ¡Compa, aguanta, aguanta, compa! ¡Aguanta, compa! ¡Aguanta! ¡Aguanta, compa! ¡Aguanta, compa! ¡Ya casi lo matamos! ¡Aguanta, compa! ¡No! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Por ti, compa! ¡Por ti! ¡Por ti, papá! ¡Por ti, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!